en marcha. Bueno, buenas tardes. Un saludo, bienvenidos a todos y a todas a nuestra tercera tutoría de la asignatura de trabajo de fin de grado, de trabajo social, que como sabéis el mejor trabajo de fin de grado que se puede hacer en la UNED, seguro con diferencia. Vamos a darle caña y vamos a sacar esto para adelante y nos vamos a poner positivos y resilientes y nos vamos a empoderar todas y todos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar si queréis. Yo tengo que contar un montón de cosas, pero voy a primero a escuchar si tenéis dudas, cualquier cuestión que queráis plantear, o bien de lo último que estuvimos viendo de las citas y demás, que todavía nos faltaría la parte de las referencias, o dudas que tengáis puesto sobre vuestro TFG, o mira, me ha dicho esto, me ha contestado el tutor, me ha dicho esto, no me he enterado muy bien, esto que puede ser, que no puede ser, o que es una entrevista de investigación, es lo mismo con una entrevista de intervención, o lo mismo que las dudas que vosotros tengáis. Por aquí está Sonia. Hola, Sonia. Anímate, Sonia. Hola. Yo te quería preguntar si te puedo mandar un correo, porque tengo unas cuantas dudas y tampoco quiero extenderme demasiado ni… porque un TFG un poco… o sea, mi línea es de universalismo y estoy un poco perdida, porque no sé si, como lo estoy enfocando, está bien, era mi tutora, estupendísima, y me ha contestado que sin problema, que va bien, pero tengo unas cuantas preguntas y quería preguntarte si puedo mandarte un correo, porque son más bien de mi TFG, no son líneas generales, no sé cómo cuestionártelo, pero es que no son unas líneas que a lo mejor… no son preguntas que a lo mejor… o a lo mejor sí le viene bien a los demás compañeros, pero están muy enfocadas a mi… a mi TFG, a mi… a mi dichoso… a mi dichoso trabajo que llevo ya no sé cuántas semanas y estoy que me voy a tirar por un barranco. Sonia, tú no te preocupes, tú plantealos, quiero decir, porque seguramente lo que tú elabores, si no se le parece, van a tener dudas muy similares o lo que sea, si es muy específico de tu TFG y ahora lo quieres aprovechar, estamos en tutoría, o sea, que yo te puedo atender si tú quieres ahora también, lo que tú me digas. Vale. Bueno, es que es muy extenso, entonces yo no me quiero alargar mucho, es que son muchas cosas. Estoy un poco… es que es el relativismo y es bastante amplio, muy amplio. Entonces, no sé si como yo lo quiero enfocar, me voy a meter más en tierras más pantanosas que en lo normal. Por eso es que es como si fuese una tutoría, una monotutoría. Vale. Bueno, pues lo que tú veas, ¿vale? Si tú ves que necesitas, ahora me vas a explicar lo más… Yo te lo cuestiono. Si no importa, yo lo cuestiono por correo electrónico y ya lo dejo a tu gestión y lo vuelvo a transmitir en la siguiente clase por si a alguien le viene bien las dudas que yo tenga, que son unas cuantas y… esta línea son solamente cinco personas, o sea, que no creo yo que sea uno de los participantes de esta tutoría, vaya. No lo sé. Bueno, tú no te preocupes, siéntete cómoda, ¿vale? Vale. Voy a hacerlo como tú veas. Vale, vale. Vale. A ver, ¿Yasmai? Sí. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, mira. El lunes o el viernes pasado le he mandado un correo, pero me imagino que tienes miles porque todo el mundo quiere mandar un correo a Evaristo. Entonces sé que no hay tiempo, somos muchos y voy a… Mi problema es que tengo ya tejido, objetivos, muchas cosas, pero tengo problemas con el tema. Voy a ir rapidito. Mi línea es participación, comunicación y trabajo digital, trabajo social digital. Aparentemente es muy fácil, pero me voy a ir por el tema de las personas mayores y lo que voy a intentar son buenas prácticas en la residencia de personas mayores, pero como una investigación científica comparando con Londres y Estados Unidos más España. Entonces, como tal, el título de todo eso para enfocarlo todo y que en el título de lo que es el proyecto se vea eso, me es complicado enfocarlo porque… Ahora, ahora, ¿cuál es tu hipótesis? Vale. Directamente lo que quiero demostrar es las buenas prácticas en las residencias como tal. Demostrar que existen buenas prácticas, ver la de, en este caso, de Londres y Estados Unidos y, si encuentro algo positivo de otro lado, traérmelo a España. Entonces, la hipótesis y la ecuación… Empieza por estudio comparativo. Tu título empieza por estudio comparativo de las buenas prácticas en centros residenciales, los casos de Estados Unidos, España, tirerí, tirerí. Sí. Fuera. Ya está, es un título. Vale, no te enrema. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Entonces, en la hipótesis, por ejemplo, yo pongo… Es que no quiero porque somos muchas y se va el tiempo. Yo me espero que tú puedas contestarme. Yo puse las preguntas y lo vemos por allí porque somos muchos y no quiero extenderme. Como que nada. Yo por aquí, quiero decir, ahora mismo hay una mano levantada, pero sí. Pero digo, ¿por qué dudas tienen? Sí. En la hipótesis yo he puesto, las personas mayores institucionalizadas, incluso cuando presentan deterioro cognitivo, pueden expresar su opinión sobre su situación, particularmente sobre su calidad de vida. Pongo otra, ¿la realización de intervenciones adecuadas mejorará su calidad de vida? Como una pregunta. Entonces, parece fácil, pero no… No, no lo es. Ten cuidado porque en el mundo geriátrico-gerontológico, el tema de la expresión, sobre todo cuando hay daño cognitivo, no es real. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, si es verdad que hay instrumentos, yo te lo digo, como la GenCAD. La GenCAD es un sistema multiescala que te permite medir la calidad de vida en los sistemas gerontológicos y geriátricos. Incluso, para aquellas personas que tienen deterioro cognitivo grave o severo, se les puede hacer la GenCAD. Búscatela, ¿vale? A ver si te lo pongo por aquí, por el GenCAD, ¿vale? Calidad de vida GenCAD. Es un sistema muy chulo, ¿vale? Yo lo utilizo en varias tesis doctorales y en investigaciones nacionales e internacionales. Ese sistema multiescalar, cuando la persona está muy muy dependiente, tú lo puedes utilizar, por ejemplo, a través de un cuidador. ¿Se ha entendido o no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Si tú dices, como hipótesis, que cualquier persona que tenga deterioro cognitivo te puede expresar cómo está de calidad de vida, no es real, ¿vale? Porque, de hecho, se puede medir, pero se mediría de forma indirecta, con lo cual no lo expresa, ¿vale? Yo que tú tendría mucho cuidado de poner límites en tu trabajo de investigación y qué población. Tienes que ver con qué población realmente podrías llegar a trabajar con calidad, ¿vale? Y si no, pues de qué manera lo uncaja. Ese es mi consejo científico. Muchas gracias. ¿A ti? Hola, Urbano, ¿qué tal? Hola. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? A ver, cuéntame. Yo soy uno de los miles de esos que te envié un correo. Oye, perdonadme, porque ya me he estado mirando, no lo estoy contestando, porque a ver dónde lo estáis mandando. Suele tardar poquito en contestar, pero ya son tres los que me había mandado y no contestar. No te preocupes, no te preocupes, porque en primer lugar deciste que sé de tu calidad y de tu calidad en cuanto al trato, en cuanto al trato que lo mantiene y demás. Y yo lo enviaba porque, bueno, escuché tu primera tutoría y dije, digo, vale, me voy a poner a trabajar, que es lo que aconsejaste. Trabajar. Las dudas que tengas me las enviáis a mí y a la tutora. La tutora, la verdad, nos ha tratado muy bien. Digo, nos ha tratado, yo me imagino que no es a mí, sino a todos los de la línea. Me ha contestado muy pronto, me ha dicho que adelante, me ha dicho que el título que no me preocupe por él, que ya saldrá. Pero si hay una duda, que vamos, yo estoy trabajando en autonomía, dependencia y discapacidad, en mi línea. Y lo que la quiero enfocar es la incidencia, qué hace sobre la autonomía, la dependencia y la discapacidad, la accesibilidad o la ausencia de ella. Entonces, bueno, pues tenía una duda existencial, por así decirlo, que no sabía si eso sería un trabajo de ensayo, un trabajo, en fin, que no sabía cómo enfocarlo en ese sentido. Lo planteaba como pregunta, como, bueno, ¿qué puede influir? Vamos, al título de así lo albergaras y entonces por ahí iba. Y no te lo tomes más que haya dicho que soy de los miles del correo, porque gracias a ti tengo aprobado macro y microeconomía. Y gracias a mí, gracias a usted también, por mí también. Así es que, escuchaba. Son unos crás, son unos crás porque la UNED es muy difícil, la UNED es complicada. Ya, ya, ya. Pero usted nos ha ayudado mucho. Bienvenido. Bueno, pues, la verdad, el curso pasado probé macro y este micro. Así es, hay que, fuerza ya, fuerza. Bueno, escúchame, Urbano, lo importante, porque claro, tienes ahí como el debate a ver por qué modalidad, ¿no? Tipo de TCG, porque tu tutora, tutora me ha dicho, ¿te ha contestado? Sí, sí, me ha contestado dos veces, una por el título y me ha dicho, dice, no te preocupes que ahora mismo me vas a proporre este título y cuando haya desarrollado el trabajo vas a pensar que otro mejor. Y dice, o sea, que eso, por eso no te preocupes. Y por la línea del trabajo, diciendo la relación de la accesibilidad con autonomía y dependencia, lo vio bien y me dijo, además puede ser denunciador, además, entre comillos, denunciador. Oye, pues te está dando cuartelillo, ¿eh? Te está animando que tires por ahí, ¿eh? Por eso, porque yo además he tirado por ahí, que era lo que me apetecía tirar por ahí. Mira, escúchame, ¿por qué no lo planteas modo estudio? O sea, por ejemplo, tú, si tú tienes una hipótesis, ya que está, ¿no? Y dices tú, oye, mira, esto está frenando este otro elemento. Si yo le pregunto a la gente que sufre en este elemento, como investigación, a través de un cuestionario, entrevista, ¿yo soy capaz de recabar esa información y mejorar el sistema o proponer medidas de mejora? Por ahí puede tirar, ¿eh? Por donde he tirado ya, por así decirlo, porque ese lo planteé, pero digo, me va a retrasar mucho el hecho de que me conteste o no me conteste. Tenía cierta ventaja, porque conozco el sector, he estado varios años como presidente de una asociación comarcal de personas con discapacidad, y entonces conozco ese sector, pero claro, bueno, no sé qué prestación van a tener para contestar. Pero he querido quizás enfocarlo más hacia, sin un estudio, sin un informe, con datos, o sea, con páginas, con datos oficiales del INE, de las distintas asociaciones, del Movimiento de Vida Independiente, en fin, de todo lo que existe, que tampoco quiero alargarme, como ha dicho la compañera y demás, pero sí viendo, bueno, yo qué sé, tengo no sé cuántas páginas abiertas, voy leyendo, voy leyendo el informe y estudio, y de ahí voy, no haciendo yo conclusiones, sino llevando a una conclusión, o sea, llegando, establezco la hipótesis y veo... A través de esa revisión vas a estar... Exactamente, a través de ese estudio empírico, que lo llevan o bien institucional o bien de alguna organización, pues lo llevo a la práctica, por así decirlo. Yo lo veo interesante, creo que te va a salir bien, porque además si lo fundamenta bien, teóricamente y con datos, estás salvado. Vale, pues... A ver lo que te dice, ¿no? A ver lo que te dice. Acuérdate del borrador. Sí, 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 sí. Llevo ahí... No, no, si ya lo voy... Lo estoy enfocando, que después pues vendrá. Pues no me ha puesto esto bien, aquello tal. Lo ha enfocado un título, subtítulo y demás. Algo siempre lo dirá. Muy bien, muy bien. Y lo de aclaración jurada, que es otra cosa que acaba de ocurrir, me imagino que será algo que diga esto lo he hecho yo, lo he elaborado yo, a través de... Y demás, que no es un plagio de nada. Exactamente, tenéis que verificarlo. De todas maneras, todos los sistemas ya sabéis que se someten a plagio y a detectores de plagio, de IA y todo ese rollo, ¿vale? Tened cuidadito. O sea, podéis utilizar lo que queráis para ayudaros, pero en el producto final tenéis que ser muy púlculo, ¿vale? Por eso estamos dándole caña a los temas de las citas y todo esto, ¿vale? Pero si utilizo algo, lo entrecomillo y pongo que... La cita... Abajo el enlace, ¿no? Pongo la referencia y demás. Y el enlace de donde lo he cogido. Vale, el enlace lo pone en la referencia bibliográfica. Ahora te lo voy a explicar cómo lo tengo. Ah, vale, vale, vale. Yo lo pongo a pie de página también. Por si acaso, ¿no? Sí. No, que además ya lo tengo. Si lo tengo que cambiar, pues luego lo paso. Estupendo, Urbano. Pues ya me vas contando, ¿vale? Vale, vale. Muchas gracias. A ti. Y Maricarmen, cuéntame. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal, Evaristo? Bueno, primero felicitarte, ¿vale? Me he incorporado un poco tarde, pero la verdad es que las clases me están pareciendo maravillosas. La verdad es que lo haces todo muy fácil, entonces... Yo me alegro, pero en verdad yo no hago nada. O sea, en verdad. Bueno, bueno, bueno. Porque siendo esto ya lo estáis todos vosotros. Se puede transmitir de muchas formas y creo que lo haces genial, la verdad. Mira, te cuento un poco porque, verá, tengo... Estoy un poco más atrás porque empecé un poco tarde, la verdad. Mi tutor me ha contestado bien, rápido. Me ha dado unas pautas, ¿vale? Lo que pasa es que tengo una línea que es de... Verá, es la Segunda República y la Guerra Civil. Entonces, traérmelo a algo que me sea motivador me está costando, ¿vale? Entonces, bueno, yo le planteé tirar por temas de misiones pedagógicas o milicias culturales. Bueno, en fin, son más enfocados a la línea de educación que se llevó en la República, en la Segunda República. ¿Qué ocurre, Baricho? Que a mí plantear una hipótesis o una pregunta central de investigación, que es lo que me pide el tutor a priori que le manden el borrador, me cuesta mucho de algo que es algo ya histórico, digamos, y es un planteamiento del cual yo lo que puedo hacer es indagar textos, bibliografía, pero, claro, plantear una hipótesis de algo ya que está asentado, no sé, no lo... Me cuesta, me está costando mucho llegar hasta ahí, hasta la hipótesis. Eso es imperado. Quiero decir, estás en un proceso normal, Mari Carmen. Estás en el principio, ¿vale? Tranquila. Lo importante es que tú te estás acercando a la literatura, estás empezando. Tú vas a hablar de un par de conceptos que tú ya estás tocando, ¿vale? En este caso, desde la parte más educativa, pedagógica, etcétera, etcétera, que además la Segunda República supusieron una serie de innovaciones harto interesantes, ¿no? Ya sería cuestión de decir, bueno, yo no tengo clara la misma hipótesis. No la tienes que tener hoy clara la hipótesis, ¿vale? Pero ya depende de cómo tú lo quieras enfocar. Oye, mira, yo quiero hacer solamente desde el punto de vista histórico y mi hipótesis es que perdiden cosas de ahí, se han retomado cosas de ahí. Hoy día podemos encontrar ejemplos que parece que tiri, tiri, tiri. Lo puedes enfocar así o enfocarlo con otros aspectos que pueden ser solo específicos de la línea o cruzarlo con trabajo social, asistencia social, atención social. Tú me entiendes que a lo mejor en esa filigrana que tú hagas, de momento le pillas algo que tú dices, ay, por aquí, esta es mi hipótesis, esto es lo que yo quiero, por donde yo quiero tirar, ¿vale? Pero no te agobies si ahora mismo no tienes con claridad una hipótesis. Tampoco la tienes que tener súper mega hiper cerrada. Porque imagínate tú que tú a lo mejor le montas un borrador a tu tutor, en este caso un hombre, ¿no? A tu tutor. Sí. Y a lo mejor dentro de una semana después que sigues manejando documentación o estás leyendo, quieres redefinir esa hipótesis. No me comprendo, no, también te puede ocurrir. Entonces, no te agobies mucho. Yo te diría, ten claro por donde vas a tirar, aunque no tengas, no definas una hipótesis clara y más o menos los elementos que te gustaría a lo mejor combinar, relacionar o analizar, ¿vale? Y te va a salir sola esa hipótesis, ¿vale? Y no te agobies. Vale, vale. Vale, calla. Bueno, gracias, lo intentaremos. Ya me cuenta. Muy bien, gracias, Alberto. Había más manos levantadas. Sí, es José Antonio. Hola. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola José Antonio. Buenas tardes desde Málaga. Es la primera vez que hablamos. Me declaro fan también tuyo, por cierto. No. Muchas gracias por la ayuda que nos presta a todos bien online, en diferido, a través de YouTube, a través de los canales múltiples que tienes. Porque eres súper activista y un docente ejemplar de la UNED. Muchas gracias. Centrándonos un poco en mi línea del trabajo de Cinegrado. Sí. Y en mi línea, la línea que a mí me ha correspondido es de Derecho Constitucional, ¿vale? Es una línea que ya, pues bueno, pues el tutor la tiene muy bien definida y muy bien estructurada, ¿vale? En primer lugar, bueno, el título incluso lo pone es la protección de la mujer maltratada en puntos suspensivos y el ámbito territorial, pues es el de tu domicilio, ¿vale? En mi caso, pues sería en Alaurín de la Torre, que es donde yo vivo. A partir de ahí, pues el trabajo de Cinegrado consistiría, por un lado, en hacer un estudio a través de varios artículos que él propone. Uno de son las mujeres una minoría y otro medidas de acción positiva. Luego estudiar la ley orgánica, la 1 barra 2004, de los derechos a la mujer maltratada y otro de protección penal, una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿vale? Pues a raíz de ahí, pues hacer todo ese trabajo de investigación teórica y plasmarla en el trabajo de fin de año. Exactamente, que sería en tu localidad, según me dicen, ¿no? Efectivamente, que sería en mi localidad, ¿vale? Sobre ese trabajo teórico, de todo ese cuerpo teórico que te he comentado, pues definiría yo unas conclusiones, ¿vale? Y luego, pues iría esa parte del trabajo de la protección de la mujer maltratada en Alaurín de la Torre, ¿vale? Y ahí es donde, no sé dónde poner el foco. Y lo tiene muy fácil, lo tiene muy fácil, Antonio. Sí, a ver, yo había pensado directamente ir al centro de información a la mujer de Alaurín de la Torre. Porque además que yo trabajo en servicios sociales en Alaurín de la Torre y conozco incluso a los compañeros. Pero me piden una descripción del proceso de recogida de datos y tal. Y no ser eso a través de entrevistas. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver. Sería, tiene un cuerpo teórico y te está diciendo, ¿esto en tu pueblo cómo es? Pues, ¿quién sabe de mi pueblo esto? O sea, los que tú me has dicho. Entonces, yo le hago entrevistas, ya está. Y a partir de ahí hago un diagnóstico de cómo está, qué falta, qué no falta, qué está desarrollado, qué no está desarrollado. Y a partir de ahí establece unas conclusiones cruzándolo con el marco teórico. Cuidado, ¿vale? Eso es importante. Vale. Lo tienes muy bien. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Ibaristo. A darle cañón. Cuando terminemos vamos a pedirle al rector que te ponga una calle en algún sitio o algo, ¿sabes? Venga, un saludo para todos. Muchas gracias. Un saludo para Málaga. Hasta luego. Bueno, vamos a ver, compañero. ¿Tú tienes alguna duda? No, sí. Vale. Entonces, ¿no hay más manos levantadas? No. Vale, vale. Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Porque todo lo que nosotros vamos explicando lo podemos encajar en cada una de nuestras modalidades. Disculpe, profesor. Disculpe. Hay una alumna esperando para entrar. No sé si le dará tiempo a entrar. María. A mí no me aparece, no me aparece en el sitio. No. A ver si está entrando en otro lado. A mí, si me salta, yo le doy rápidamente para que pueda entrar, ¿vale? No te preocupes. Pero ahora mismo nadie le espera ni le hace eso. Bueno, voy a seguir un poco explicando el tema de la cita, que es muy importante. El último día, bueno, espérate, voy a compartir la pantalla porque al fin no nada más no veo yo. Y el compañero que está aquí en clase. Bueno, el otro día, creo que ya lo estáis viendo por aquí, estuvimos viendo cómo se citan APA, o estuve dando referencia de manuales, cómo se tenía que hacer, qué diferencia había, ¿no? Cuando una cita era textual o era para fraseo. También hablábamos de las citas textuales que podían ser cortas o largas, pero lo importante era que nosotros fuésemos capaces de, en ese texto, ¿no? En ese cuerpo del texto, del TFG que nosotros estemos redactando, de cual modelo que sea, ¿no? O sea, investigación, proyecto, etcétera. Seamos capaces de ir argumentando e ir fundamentando todo lo que nosotros vamos a contar, ¿no? Todo esto lo estuvimos viendo de manera que cualquier lector, sobre todo del campo académico que es el que a nosotros nos interesa, rápidamente ve lo que hemos leído, lo que estamos controlando, dónde nos estamos fundamentando, cómo sustentamos nuestros argumentos en esa manera en que nosotros vamos poniendo esas citas en el texto. Pero, claro, luego esas citas, decíamos, una cita, lo máximo que tiene son tres cosas, ¿no? El apellido o apellido del autor, el año de la publicación, y si hay citas textuales, pues poníamos la página o rango de páginas, ¿verdad? Pero, claro, no sabemos si abrir una revista, de dónde sale, de dónde no. Por eso se ponen las referencias. Y os decía, muy importante es que nosotros incluyamos un listado de referencias al final y que esas referencias solo son las referencias de lo que nosotros hemos citado en el texto. Es decir, tiene que haber el número de citas y referencias, tienen que ser parejos. No puede haber más de uno o más de otro, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo se pone? Bueno, básicamente, esas referencias, bueno, os voy a dar, todo esto lo tenéis en material, pero yo prefiero ir sintetizando la información porque creo que es más fácil de digerir, ¿no? Es un listado que nosotros vamos a colocar de manera alfabética, ¿vale? Y simplemente tenemos que ir teniendo en cuenta una serie de detalles. Por ejemplo, algunos detalles son que normalmente llevan una sangría francesa. ¿Vale? ¿Esto qué es una sangría francesa? Pues esto que estáis viendo en pantalla. Es decir, aquí tenemos los autores, o el autor Cano García y Cano Barriga y Madriaga Sandoval y Villegas Acevedo. Toda esta gente son los que han escrito esto que está aquí, ¿vale? En este caso es un libro. Yo sé que es un libro, ahora voy a explicar por qué. Y si os dais cuenta, la segunda línea tiene una pequeña sangría. De manera que queda de esta manera que vimos aquí. Yo también os puse un ejemplo de un artículo mío, pero ya digo que no importa que sean los de cualquier persona que hayas escrito en APA, en revistas de APA o con APA, y os vais a dar cuenta que la bibliografía va de esta manera. ¿Vale? Es una forma. ¿Vale? Entonces es bueno que nosotros sigamos el orden, lo hagamos de manera, el formato, seamos respetuosos con el formato porque da como una imagen de tecnicidad, de profesionalidad, de rigurosidad del documento que nosotros estemos presentando, que al que no lea le va a gustar. ¿Vale? Y es importante. Y indistintamente de eso, bueno, pues ya hay detalles, ¿no? Os decía, bueno, pues si es un autor, dos autores, si un mismo autor tiene publicaciones en el mismo año y utilizamos dos publicaciones de ese mismo año, de ese mismo autor, pues le ponemos letras. ¿Veis? Aquí, 2012 A, 2012 B. Creo que en el ejemplo de la semana pasada también os puse alguno de estos. ¿Vale? Pero al margen de eso, vamos a ir viendo cómo se ponen esos datos en el listado de referencias bibliográficas. ¿Vale? Lo primero, lo más fácil, lo más usual que nosotros utilizamos para citar... Ya está entrando compañero, compañera, nos vamos a... Ya ha entrado Mari Carmen. No sé si era la persona que estábamos esperando. Lo más normal es que nosotros utilicemos, por ejemplo, libros. ¿Vale? Libros. ¿Cómo se cita en libros? Porque, claro, en el texto hemos puesto la cita de un autor, un año, una página, de alguien que ha escrito un libro. Pero yo me voy a la referencia bibliográfica y busco ese autor por el linchado alfabético y tiene que aparecer ese documentario, ¿no? ¿Cómo se pone? Pues básicamente va así. Va apellido del autor, coma iniciales del nombre. ¿Vale? Si es más de un nombre compuesto, pues tendremos más de una inicial. Y ya está. Levarito, pongo los dos apellidos, pongo uno. Hombre. Vamos a intentar poner solamente un apellido, porque queda mucho mejor. Por ejemplo, fíjate aquí abajo. Uribeck, que es un autor muy famoso, escribe con otro que es Becker-Henstein. Pues queda mejor así, porque normalmente en casi todos los países nada más hay un apellido. ¿Vale? Y en español, pues si tenemos un apellido, pues si tenemos un apellido, ponemos el primero. ¿Vale? Por ejemplo, como aquí abajo, Juárez, coma M. ¿Vale? Aquí fíjate aquí que está permitido los dos apellidos. Pero si queremos estéticamente, ponemos nada más uno. Y así queda todo mejor. ¿Vale? Pero podéis poner incluso los dos. Pero vendría de la siguiente manera. Autor, coma, las iniciales del nombre. Y ahora, paréntesis y el año. Aquí tenéis el ejemplo. Y ahora, el título de un libro va impulsiva. ¿Vais viendo? No se cambia la sociedad por decreto. Así se llama el libro H. Punto. La editor... El lugar de publicación y la editorial. ¿Vale? Alcalá de Anares, dos puntos. Y la editorial que sea. Esta es la manera en que se pone un libro. Si os dais cuenta, todo va normal. La sangría francesa e incursiva solamente va al título del libro. Si son dos autores, todo va igual. Pero aquí, en vez de un autor, pues vamos a poner dos autores. Le podemos poner el I, si son dos. O este símbolo, que ya sabéis que es un símbolo anglosajón. Aceptado también en todas las editoriales. En la normativa APA, séptima edición. Pero es exactamente igual. Nombre del autor o autores. Y el año de la publicación. Punto. En nombre del libro, en cursiva. ¿Vale? La ciudad, dos puntos, editorial. Y ahí se acabó. ¿Vale? Libros como medidor, coordinador, compilador. Bueno, pues lo único que se pone es si esa persona es un editor, o un coordinador o compilador, se pone entre paréntesis la figura que ocupa. Aquí, Juárez es director de la publicación. O estos dos, Feria y Albertos, son coordinadores. ¿Ve? Lo único que hemos puesto entre paréntesis, ese matiz, si lo necesitamos así. Normalmente, los libros no los necesitamos hacer, pero sí cuando hay capítulos de libros. Ahora los voy a enseñar. Si nosotros utilizamos un capítulo de libros, vamos a hablar de esto, un libro y un capítulo de libros es lo mismo. No. El libro nos referimos a un autor que escribe un libro completo y tú citas ese libro. ¿Vale? Pero si nosotros tenemos un libro que tiene unos autores que coordinan de eso, pero después cada capítulo está escrito por autores diferentes, y tú lo que quieres decir de un capítulo en específico, lo que tú estás citando es el capítulo de un libro. Esta es la diferencia. ¿Vale? Entonces, muy importante esto. ¿Vale? ¿Cuándo es un capítulo de un libro? Hay cambios. Tenemos el autor o los autores del capítulo del libro, el año de la publicación, por ejemplo, Beltrán, aquí hay Beltrán M, el año, y ahora ponemos el título de ese capítulo, Cinco vías de acceso a la realidad social. No va en cursiva. Y ahora se dice esto, Cinco vías de acceso a la realidad social. Está en un libro. Y ahora ponemos el nombre de los autores del libro, que son compiladores. ¿Vais viendo? Y el título del libro, que sí va en cursiva. ¿Vais viendo? Es la diferencia. Es decir, Beltrán tiene un capítulo que se llama Cinco vías de acceso a la realidad social, en un libro de García Ferrando y Bañez Alvira, que el libro se llama El análisis de la realidad social. ¿Vale? Métodos y técnicas de investigación social. Esto es todo el título. Pero claro, como es un capítulo de un libro, tenemos que decir en qué páginas están. Pues ese capítulo de Beltrán está entre las páginas 17 a la 47. Y como es un libro, pues tiene lo mismo que antes. En el lugar, Madrid y la editorial. Todo esto viene en los datos del libro. ¿Vale? Sea en digital, en físico, nosotros lo buscamos y rápidamente lo tenemos. ¿Vale? Entonces, cuando una persona escribe un libro entero, citamos un libro. Si es un capítulo de compilación, de una compilación de capítulos de diferentes autores, es capítulo del libro. ¿Vale? Pero claro, yo creo que voy a hacer una referencia por internet. O voy a citar una página web. O voy a citar un informe. O una base de datos. O un comentario que alguien ha dicho en una página web que yo quiero traerlo y ponerlo como cita. ¿Vale? Pues entonces vamos a utilizar referencias en internet. Porque esto no es ni un libro, ni un artículo, ni nada que se le parezca. Es un contenido web. ¿Cómo se cita un contenido web? Pues igual de fácil. ¿Vale? Aquí lo que pasa es que... Oye, Madrid, yo no me voy a acordar de cuándo es cursiva o cuándo no. No pasa nada. Te mirar manual. No pasa nada. Yo tampoco me lo sé de memoria. ¿Vale? Yo tengo dudas. Acudo a las instrucciones y veo que si tengo que ponerla cursiva o no. Lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos? Igual. Autor o autores. ¿Vale? Con la misma forma. Apellido, coma, iniciales del nombre. De aquellos que yo quiero citar. Y en vez de poner el año entre paréntesis, aquí pongo año, día y mes. Año, día y mes. 2012, 17 de octubre. ¿Por qué se pone el día? Porque es un contenido web. Y los contenidos web pueden modificarse. Entonces, yo lo que le estoy diciendo al lector, que ese día que yo entré... Esto es muy importante. Estaba este contenido. ¿Vale? Puede haber variado, pero ese día estaba. Entonces, el autor o autores. ¿Vale? En este caso, año, día y mes. En la forma que estamos viendo. Y ahora, el título de ese artículo, ese blog, ese espacio, eso que estamos citando. En este caso, va también en cursiva manual de asamblearismo. ¿Vale? Y ahora, se explica, descargado de... Y ponemos el enlace. ¿Se ha entendido? Sí. Como es cita web, tiene que venir el enlace y la fecha en que nosotros lo construimos. ¿Vale? ¿Vale? Y mira, yo coge datos de la ONU. Pues, vete a la página de la ONU, cita esto. Y te trae la gráfica, la tabla, los datos que tú quieras sacar. Y te los pille y los metes aquí. ¿Vale? Y cita, en este caso, la referencia web. Y quedaría salvado perfectamente. Eh... Bueno. El otro gran tesoro de la cita, en como nosotros citamos, son evidentemente la... ¿Listo? Son... Son las revistas. ¿Vale? Publicaciones periódicas son revistas. Revistas científicas. Es muy parecido a lo que estamos viendo, pero varía un poquito. Como una revista, es parecido a como se cita en un capítulo de un libro. ¿Vale? Cuando nosotros citamos un artículo de una revista, de un autor o autores, siempre va igual. Es decir, va el nombre del autor o los autores, si son uno, dos, lo que sea. Entre paréntesis, el año, hasta ahí, todo igual. El título del artículo no va en cursiva y lo que sí va en cursiva es el nombre de la revista. ¿Vale? Coma, volumen, cursiva y el número, volumen y número. Esto es variante. Yo no sé más que era volumen y número. No pasa nada porque en el artículo viene volumen y número. ¿Vale? Y el rango de páginas. ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, así. Aquí, por ejemplo, hay un artículo que hay un autor, dos autores, tres autores y cuatro autores. ¿Vale? Todo esto. ¿Vale? Estos cuatro autores, coma, el año. Ahora, el artículo, el strife is finally generated by axial longitudinal vibration models of microtubules. Podemos haber cogido uno de trabajo social. ¿Vale? Pero está en una revista que se llama Biosystems. Esto va en cursiva, está en la revista, en el número, volumen 100, número 2. ¿Vale? Y entre las páginas, 122 a la 31. ¿Vale? Esos datos nos lo dan, evidentemente, el propio artículo que nosotros estamos leyendo. Viene en el artículo. ¿Vale? Aquí, Lamo de Espinosa, 2001. La sociología del siglo XX. Revista española de investigaciones sociológicas, 96. ¿Por qué no viene entre paréntesis nada? Porque esa revista no tiene número, además tiene volumen. Bueno, pues volumen. ¿Vale? Y el rango de páginas en las que nosotros encontramos eso. Oye, ¿habéis visto esto lo mismo que viene en el texto? No, en el texto no viene esto. Vendría el apellido, el año y la página del artículo en concreto que estamos citando. Porque es una cita. Pero en la bibliografía sí vendría esto de una revista. ¿Vale? Materiales con DOI. Bueno, ¿qué es el DOI? En muchas revistas, sobre todo revistas, vais a encontrar que el artículo en sí tiene un DOI. Un DOI es una especie de enlace. ¿Vale? Un número, como una matrícula. Que ese artículo es imposible confundirlo con otro. ¿Vale? Del autor. Eso se llaman DOIs. Si la revista tiene DOIs, que es un enlace, pues ponemos el DOI. Simplemente después de las páginas lo añadimos. Pero se cita exactamente igual. ¿Vale? He habido esto, en vez de una revista quiero citar un periódico. Porque es prensa. Yo quiero traer una noticia de prensa. Pues igual. Autor de la noticia, el año, día y mes. Porque es una noticia, título del artículo, nombre del periódico en cursiva y la página o páginas que nosotros pillamos en esa noticia de prensa. Aquí, Vidalfo, 2012-25 de septiembre. La independencia no existe. Ese era el artículo, ¿no? En el país, página 24. Uno y suceso perfectamente, cualquiera puede ir y localizar eso que nosotros hemos leído. ¿Vale? Como veis, son instrucciones. Me habría dicho, yo no me he enterado de nada. No pasa nada. Lo volvemos a mirar. La idea es la siguiente. Todo lo que nosotros citemos, porque hemos tomado, prechado, de internet, un artículo, de un libro, de donde sea, lo tenemos que citar. ¿Vale? Y una vez que está citado, en la apartada de referencias bibliográficas, lo tenemos que poner por orden alfabético, siguiendo estas reglas. Para repasarlo, la UNED os deja, bueno, aquí tenéis un vídeo de citas en APA 7ª edición. Lo tenéis aquí también, con lo que voy a pasar este enlace, que yo creo que ya os lo he pasado, pero lo vuelvo a pasar. Y otros dos enlaces también, no solamente de la APA 7ª edición, sino de estos dos vídeos, que es de APA 7ª edición, y cómo se elaboran referencias bibliográficas APA 7ª edición. Entonces, he buscado dos documentos elaborados por la propia UNED, que son también de tipo pedagógico, ¿vale? Y nos pueden ayudar en un momento determinado a que nosotros seamos capaces de citar bien y que no se nos quede nada. La pregunta del millón, ¿por qué tenemos que citar? Porque si nosotros nos citamos, y ahí está la clave de la cuestión, puede ser que estemos tomando de prestado cosas que no son nuestras, y entonces, si no las citamos, es delito. Y ese delito se llama plagio, ¿entendido? Y si hay plagio, nos pueden invalidar TFG, y nosotros eso no nos va a pasar la vida porque vamos a ser súper cuidadosos, ¿vale? Es decir, podemos coger el mundo científico, académico, internet, de donde queramos, lo que queramos, siempre que lo citemos, ¿vale? Con lo cual es un tesoro que lo tenemos siempre a nuestro favor, ¿vale? Bueno, el próximo día, el próximo día lo que vamos a hacer, he preparado, bueno, ya lo tengo preparado del año pasado, un documento que os lo voy a poner por aquí, pero no lo vamos a dar todavía, que es este, ¿vale? Ya os lo enseñaré, que es cómo nosotros diseñamos investigaciones, o si tenemos un TFG tipo investigación, porque muchas dudas que estéis planteando, y son normales que aparezcan, que se plantean son, oye, Barito, tengo que hacer una investigación, pero no sé qué partes tengo que poner, cómo lo tengo que desarrollar, en qué tengo que hacer énfasis, pero, Barito, es que a mí me han dicho proyectos de investigación, no, a mí me han dicho que tengo que ir a hacer una entrevista, bueno, pues eso es diferente. Una cosa es una investigación, que yo voy realmente a la realidad y tomo datos y me extraigo y analizo esos datos, sean los que sean, y otra cosa es solamente el diseño de la investigación que sería el proyecto. Entonces, para tener estas dudas más o menos solventadas, vamos a trabajar con este pequeño material audiovisual la semana que viene, y le damos cañada. Además, nos va a servir para ver todos los puntitos y todos los apartados, todas las mijitas que puede necesitar un TFG y cómo las podemos desarrollar, y también nos sirve para aclarar muchas dudas de modo instrumental, de cómo las resolvemos nosotros cara a los TFG que vayamos elaborando, ¿vale? Bueno, no lo voy a empezar, para poderlo terminar en un bloque específico el próximo tiempo. ¿Dudas o más cuestiones que quieras resolver del TFG? Tenemos tiempo, ¿eh? A ver, ¿Gema? Hola, Gema. Ahora no se oye. Yo te escucho. Vale. Mira, es con el tema de la cita y de la referencia. Por ejemplo, cuando... Ay, te escucho y te veo. Sí, pero... Vale, vale, vale. Venga. Es con el tema de las referencias. Por ejemplo, si en el marco a lo mejor vamos a hacer referencia a algún artículo de la Constitución Española o de la Declaración de los Derechos Humanos o algo similar, no me queda muy claro el cómo ponerlo en la referencia bibliográfica. Un momento. Que cómo ponerlo en la referencia bibliográfica, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo digo, pues, tal, no sé qué, no sé cuánto, según el artículo 6 de la Constitución Española. Sí. Y digo lo que sea, ¿no? Vale. No, espérate, mira, sí, claro. Te lo pongo... Lo puedes poner como... Según la... Yo qué sé, la Constitución Española, tú lo pondrías ahí como cita, pero luego en lo que es la parte de referencia bibliográfica, ya te busco un ejemplo. Espérate, ya lo tengo aquí. Conforme ibas hablando... Espera, que te lo tengo que proyectar. Porque yo lo estoy viendo, pero no lo estás viendo tú. ¿Lo ves por aquí? ¿Vale? Bibliografía cita en estilo APA de legislación. ¿Vale? Ahí, sí. Ahí está. ¿Vale? Entonces, la idea sería que tú esta parte, si te das cuenta, un real decreto, una norma, una ley, primero pones el tipo de rango, ley, etcétera, que tengas, el número año de la fecha, que esto es parecido, ¿vale? El título que tengas, el BOE o boletín del que sale, ¿vale? También tiene un número y una fecha, ¿vale? Y si está hipervinculado, que es lo más normal, pues le pones el enlace. Con lo cual queda perfecto. ¿Entendido? Vale, y si fuera, por ejemplo, la Constitución Española, eso que pongo yo, en la referencia, Constitución de España, artículo 6 del 7 de julio de 1951. Claro, lo puedes poner así directamente, no te preocupes, porque además, como estás comentando norma, ¿vale? Es súper fácil, en este caso, además, la Constitución, que es un documento súper extenso, ¿vale? O sea, súper referenciado. Yo pondría, a lo mejor, al principio, el nombre como tal de la... porque el autor que voy a poner, España, Reino de España, no lo sé. Sí, sí, no, claro, tú pones Constitución Española. Ah, tú dices el autor. Claro. No, tú pones directamente Constitución Española, no te preocupes. Es que cuando a eso, claro, es que se diga, ¿cómo? Tú pones directamente, pones Constitución Española, ¿vale? Como 1978, y luego lo pones en referencia. O sea, eso no tienes que hacer más nada, ¿vale? Porque per se, ya automáticamente es sencillo de identificar, ¿vale? Vale, 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 vale. Y cuando hay un informe, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Esto, yo encuentro un boletín que se llama de vulnerabilidad social, ¿vale? Sí. Boletín de vulnerabilidad social, número 29, de diciembre de 2022, de la disposición 3092 del BOE, número 31 de 2023. Eso a mí me vuelve loca. No, no te hago ahí. Tú pones el título, por ejemplo, el título, la base fundamental es lo primero que tú me has dicho, que era, ¿cómo, perdona? Boletín de vulnerabilidad social, número 29, de diciembre de 2022. Exacto, ese es el título. Eso es lo que tú estás citando, ¿vale? Y luego en la referencia bibliográfica lo pones como legislación, como viene además en la referencia en el BOE y el enlace, te salvan. Perfecto, ¿vale? Vale. Vale. ¿Lo tienes? Muy bien. Esto, a mí en concreto, la cita y la referencia, el cómo colocarla, me explota la cabeza. Escucha, y a toda España, ¿eh? A todo el mundo. O sea, si tú quieres que la vida de la gente sea interesante y no se aburre, enséñale APA. Muchas gracias. Hasta así nos volvemos todos un poquito locos. Bueno, a ver, ¿Rocío por aquí también tenía la mano levantada? Sí, a mí me pasaba lo mismo que la compañera, porque la línea que yo estoy haciendo es inmigración y extranjería, entonces tengo que tener, tengo que coger referencia de protocolos internacionales y demás que no sé muy bien cómo citarlo. No me quedaba claro en el PDF, pero creo que más o menos ya lo has dejado claro con respecto a lo de la compañera. Vale. De todas maneras, si tenéis dudas, simplemente ponéis, yo rápidamente lo he buscado, cómo citar legislación en APA, y de momento, pum, ha salido ejemplo, ¿eh? Si no, a los mismos manuales que yo he enlazado, también viene como citar legislación, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya de manera más específica. Y después, otra pregunta que te quería hacer de mi TFG, es que la resolución de un caso práctico en el ámbito penal, ¿vale? Pero, claro, al ser un caso práctico, no sé si en la introducción podría poner una pequeña, un pequeño resumen del caso práctico, no sé si eso está permitido o no, porque no sé quién lo va a ver. Exacto, va a depender mucho de tu tutor o de tu tutora. Si tú quieres, yo te doy una estructura, ¿vale? De orientación que te puede servir de propuesta, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres hacer un caso práctico, lo nada más es que el caso práctico tenga un título, muy chiquitito, caso de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Unos antecedentes de qué es lo que ocurre en ese caso, una identificación de problemáticas específicas, una metodología o un proceso de resolución que haría el técnico, el profesional o quien fuere, ¿vale? Y finalmente, lo mínimo que tiene, unas conclusiones o resolución, ¿vale? Si te quiere, además, lucir después de esa resolución o esas conclusiones, conexión del caso práctico con mi marco teórico. Y ahora tú de ahí, pues, decías, has utilizado tal cosa, tal tipo de mecanismo, tal tipo de ley, tal tipo de... ¿vale? Y ya ahí queda brillante. Vale. Vale, vale. ¿Lo tiene más o menos? Sí, lo que pasa es que él ha dado un esquema específico. Entonces, claro, yo en ese esquema no sé si puedo ampliar cosas o quitar cosas. Puedes regalarle cosas, es decir, tú se lo puedes ampliar, lo más que te puede decir me estorba, no me lo ponga. No sé si me explico. Sí, porque es prácticamente un índice, un resumen, una introducción. En esa introducción tiene que haber tres puntos, que son los objetivos, que es, creo que era la metodología y la estructura, y a partir de ahí unos enunciados y unas conclusiones. Pues, es igual, el mismo estructurar que te estoy dando. Claro, claro, pero todo eso lo que yo estoy haciendo es después hacer un análisis jurídico internacional y de la Constitución Española o lo que diga en el ámbito penal, y a partir de ahí los posibles delitos, entre comillas, que se pueda ver en el caso práctico. En ese caso, en concreto. Muy bien, muy bien. Vale, pero la cuestión es, si yo estoy haciendo un TFG, que no sé quién lo va a leer, ¿podría poner en la introducción y en la introducción del caso práctico? Sí, sí, yo le pondría una introducción, yo, unos antecedentes o una introducción al caso práctico. Vale, perfecto, sí. ¿Vale? Estoy, entonces, bien encaminado. Muy bien. Dale, caña, ración. Gracias. Bueno, nos quedan dos o tres minutillos. ¿Urbanos? Hola de nuevo, primero solidarizarme con la compañera que habló anterior, porque yo las referencias casi todas son digitales y claro, o son revistas o son informes y tal. La legislación me la deja muy clara, pero ahora hay una revista que a lo mejor la edita un organismo que después escribe alguien, que es del término, que he sacado la frase y digo, me parece que la bibliografía se va a llevar a 60 páginas. Bueno, escúchame. Yo me pierdo y yo digo, y ahora qué poco, y la revista cuál es, y voy dando a ver si cojo y muchas veces digo, bueno, parece que este es el título y viene de la fundación tal, vale. Puede ser que en tu estudio, puede ser que en tu estudio o sean informes o sean datos que la plataforma pone a disposición. Entonces, no son artículos de revista. Sí, también. Cítalo como, si tienes dudas, cítalo como enlace web como hemos explicado, que está perfectamente citado y es correcto, ¿vale? Si no viene título de la revista, año, capítulo, número, entonces no es una revista científica, ¿vale? Vale, vale. Y te sirve como enlace web. De acuerdo, pues dudas, dudas que está en medio. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cosilla más? Compañero, ¿tú bien? Yo bien. A ver, Ester, un minuto, un minuto, que me tengo que ir a otra clase. Bueno, Ibaristo, rápido, rápidamente. Gente, que mira, te quería comentar, mi línea va sobre menores, ¿vale? Yo estoy en Derecho Humano y Grupo Vulnerable y he decidido coger el ámbito de los menores, total, que hay documentos que cuando yo los miro me ponen, a lo mejor me dicen infancia, ¿no? Me los define como infancia. Por ejemplo, en el siglo XIX. En el siglo XX me lo está definiendo como menor. Y en el siglo XXI, Ebaristo, ¿qué terminología usan en plan jurídico para hablar de ellos? Pero infancia, niños, ¿a qué encuentro...? No te hago bien. Son todos los mismos. Pero mira, escúchame, esto depende del documento que tú utilices. La ley es ley del menor. ¿Se ha entendido o no? Pero hay colectivas que... Y de protección a la infancia, tirirí, tirirí, tirirí. Utilizar el argot y la manera en que el documento base lo está referenciando. No está entrando en colisión entre menor o infancia. Infancia, hablamos del colectivo y el menor, hablamos de una particularidad de un grupo, de una persona en concreto, ¿vale? Vale, gracias. A ti. Ebaristo, desde Córdoba también somos fan tuya, ¿eh? Vamos a hacer un tour por la visita. Eso, eso. Bueno, pues un saludo a Córdoba. Escucha, dale caña, ¿vale? No dormírselo en la urele. ¿Vale? Es muy importante que estemos alerta, tampoco que nos estresemos, pero quiero decir, tenemos ahí una fecha concreta para nuestro borrador y le vamos dando caña, ¿vale? Bueno, nos vemos entonces en una semana. Me despido. ¡Hasta luego! Gracias. Adiós. ¡Qué bien, Ignacio! ¡Nasi!